Hola, bienvenido, esto es Evolución Belly. En este video te voy a conversar acerca de la soya, polémica soya. En las redes hay tanta información acerca de la soya, acerca de los peligros de consumirla, acerca de sus bondades y beneficios, que muchas veces puede ser difícil establecer que tanto de verdad hay en todo lo que se lee. Toda la información que aquí coloco, en este canal, acerca de veganismo y salud es de fuente absolutamente confiable y viene siempre respaldada por los numerosos estudios de investigación publicados que se hacen en todo el mundo. Se ha concluido en numerosos estudios de investigación que entre los beneficios que aporta la soya se encuentra, por ejemplo, la de prevenir el cáncer de mama, o disminuir el riesgo de muerte y o recurrencia del cáncer, igualmente con el cáncer de próstata. También se ha demostrado que el consumo de soya beneficia a nuestros riñones, que parecen manejar proteínas vegetales de forma muy diferente a la proteína animal, beneficios en el periodo de menopausia, etc. Sin embargo, hay varios estudios de investigación que tratan de establecer cuánta cantidad de soya es recomendable consumir sin que sea dañino para la salud. Un estudio estableció claramente que entre 5 y 10 porciones aumentan los niveles de IGF-1 en sangre. Lo que aumenta tanto como si la persona consumiera carne. La IGF-1 es una hormona liberada por muchos tejidos dentro de nuestro organismo. Se produce principalmente en el hígado, pero también se puede producir a nivel local en la placenta, corazón, pulmón, riñón, vaso, intestino delgado, testículos, ovarios, médula ósea, hipófisis. Esta hormona IGF-1 puede verse aumentada por distintas razones, entre las cuales está la alimentación y se asocia a altos niveles de esta hormona con patologías como cáncer, enfermedad coronaria, diabetes, resistencia a la insulina. Otro estudio en Japón establece que 3 porciones de soya al día no aumentan los niveles de IGF-1 en nuestro cuerpo. Las legumbres deben ser parte en la dieta diaria de todos, veganos o no veganos, debería ser así. Lentejas, guisantes, frijoles, garbanzos, idealmente con cada una de nuestras comidas. Sin embargo, en cuanto a la soya, el doctor Michael Greger recomienda limitar su consumo entre 3 y 5 porciones por día. Consumir demasiada soya neutraliza sus beneficios. Si te gustó este video, dame un like y como siempre te pido compartirlo y ayudarme a difundir la información. Gracias.